Lo de los precios de la luz, nosotros estamos actuando porque son muchos los problemas, así que grandes y graves problemas nacionales. Entonces, como estrategia, estamos atendiendo colectivamente, masivamente, los problemas del pueblo. Por ejemplo, colectivamente estamos buscando fortalecer la economía popular. ¿Cómo se logra esto colectivamente? Bueno, aumentando el salario, con pensiones a todos los adultos mayores, con trabajo a los jóvenes. El presupuesto público reciben apoyo, aunque sea limitado. 30 millones de familias, de 35 millones. Lo único que cambiamos fue el método de atención, porque antes, con el cuento de que si llovía fuerte arriba, goteaba abajo, les daban a los de arriba y no caía nada, no goteaba. ¿Por qué te hago toda esta explicación? Porque para mejorar la economía popular también, se toma la decisión, no aumenta la gasolina. ¿A quién le ayuda? Al pueblo. No aumenta el precio del diésel, no aumenta el precio de la luz. Allá voy contigo. Entonces, no me puedo sentir mal, porque desde que estoy en el gobierno, estoy cumpliendo con mi compromiso de que no iba a aumentar el precio de la luz en términos reales. Significa que sólo iba a aumentar conforme a la inflación. Bueno, ni eso. No ha aumentado ni siquiera de conformidad con la inflación. Entonces, eso es lo que yo puedo hacer, eso es lo que yo estoy cumpliendo. Si llega un recibo de luz elevadísimo, pues es una injusticia. Pero puede ser la excepción. No puede ser, es la excepción, no es la regla. Entonces, lo que tiene que hacer, o sea, que los van a atender en la Comisión Federal de Electricidad, es ver esos casos y hacer justicia. Pero no es un asunto general, porque puedo probar que desde que estamos en el gobierno, no hemos aumentado en términos reales, y a veces ni siquiera se ha incluido inflación, en gasolinas, en diésel, en luz. Bueno, no hemos aumentado impuestos. Eso es a lo que llaman populismo, paternalismo, socialismo, comunismo. El atender a la mayoría del pueblo.